Así es, muchísimas gracias. Gracias a ustedes en el estudio y a todos los que conectan con nosotros en esta cobertura total Telenor Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. La humanidad está de júbilo, la humanidad festeja la resurrección, domingo de resurrección. El Hijo de Dios está de vuelta con nosotros. Es el sacrificio por la humanidad que ha hecho hoy. Así, Jesucristo ha resucitado y nosotros aquí estamos en esta cobertura total desde el área de emergencia del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, principalmente el principal centro de salud de toda la región nordeste del país. Continúan apostados, vigilantes en las afueras de esta área, miembros de la Cruz Roja Dominicana, miembros del Ejército Nacional para intervenir en cualquier tipo de situación, premia que se pueda dar antes ya de penetrar a la puerta de emergencia. Debemos de decir que hace un momentito comenzamos con el cuerpo médico de este centro hospitalario y los deportes que tenemos para el día de hoy es que todo marcha bajo la normalidad de que no hay ningún hecho lamentable hasta el momento, no hay víctimas, no hay daños humanos. Bueno, sí, claro, algunas situaciones rutinarias, casos ya como de costumbre que llegan a esta área, algunos accidentados han sido curados, despachados por leves laceraciones tras las caídas que han sufrido. En estos momentos, claro, debemos destacar que hay una persona que está siendo atendida debido a que cuando pateaba su motocicleta sufrió una herida, una herida y en estos momentos es atendido por el cuerpo médico en el área de saturación de este hospital San Vicente de Paúl debido a la herida que sufrió, repito, cuando pateaba una motocicleta. Luego nos informaban que en el transcurrir de este domingo nada que lamentar gracias a Dios y eso es lo que esperamos que al transcurrir de las horas de este domingo de resurrección todo pueda transcurrir en calma, en comedimiento que es lo más importante. Las autoridades de socorro han informado que permanecerán vigilantes ante cualquier tipo de situación que pueda suceder a propósito de que hoy es cuando se produce el éxodo, el traslado de los vacacionistas desde los diferentes lugares donde se han encontrado vacacionando, en las playas, en las montañas. Recordamos que los ríos se encuentran clausurados y por ende también el INTRAN ha informado sobre el acostumbrado carreteo. Cobertura total en este domingo de resurrección. Desde el área de emergencia en el hospital San Vicente de Paúl en esta cobertura especial para Semana Santa 2023 del Enor, formación e información para toda la nación. Vladimir Paula, retorno con ustedes.